Bahía Soy bahiense y tengo básquet En la sangre y en la calle Baila Blanca es capital Del básquet nacional Bahía, órale Bahía, órale Sigue con el básquet Ciudad del Básquet Auspician a Ciudad del Básquet Las siguientes empresas Mostacho Jim Seguro Rivadavia Colegio Victoria Ocampo Aristú Hermanos Sebastián Gutiérrez y Asociados Estudio Jurídico Previsional Doctora Wendy Rigoglio SEM Emergencias Médicas Grupo Empresario Bonacorsi Vianut Consultorio de Nutrición Conduce Ciudad del Básquet El periodista Rubén Berman Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciudad del Básquet Gracias por estar del otro lado Hoy realmente vamos a tener uno de los mejores programas que hemos hecho en la historia de nuestro programa Hemos hablado con un animal del sexto Un tremendo tirador serial como fue Wilfredo Fefo Ruiz Realmente hemos hecho una entrevista espectacular Fefo está del otro lado en Salto en Uruguay Vamos a recordar obviamente todo su inmenso historial que dejó en nuestra ciudad de Bahía Blanca vistiendo las casacas de estudiantes y de Olimpo Realmente Fefo se ha brindado a puro corazón para hablar con nosotros así que es una entrevista que tiene dos capítulos hoy vamos a ver el primero que yo les aconsejo que no se la pierdan porque hablamos de muchas cosas que seguramente a todos ustedes que se acuerdan de esa época los va a movilizar Vamos con la ficha técnica de Wilfredo Fefo Ruiz y empezamos a disfrutar este magnífico programa ¡Suscríbete al canal! Bueno, para mí es un placer pero realmente enorme hace más de dos años que hacemos Ciudad del Basket y yo creo que es una de las entrevistas más importantes más esperadas por mí y por mucha gente que me lo pidió tener a Wilfredo Fefo Ruiz desde Salto, Uruguay Fefo, la verdad que te agradezco un montón que estés del otro lado buenísimo que te hayas copado a esta entrevista virtual y bueno agradecerte y preguntarte ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias digo no para mí es también un terrible placer poder estar comunicado con la gente de Bahía Blanca para mí Bahía significó muchísimo digo mucho, mucho en mi carrera deportiva este donde dejé un montonazo de amigos y siempre la promesa de querer volver y de querer estar con todos llevando a mis hijos para que conozcan donde fue una una gran parte de mi vida y donde me terminé de moldear como jugador de básica Fefo, antes de meternos obviamente a toda tu historia con Bahía Blanca te quiero preguntar un poco de tu actualidad contando un poco bueno estás viviendo en Salto creo que estás a eso a unos 500 kilómetros de Montevideo más o menos y contanos un poco qué hacés de tu vida Es así vivo a 500 kilómetros de Montevideo una ciudad que se llama Salto es una ciudad característica por lo termal tiene este su gran empresa en el turismo y bueno yo trabajo desde antes de haber dejado el básquetbol ya trabajaba una productora integral donde había audiovisuales y se había producción de eventos y ahora estoy solamente dedicado a la producción de eventos ¿Eventos de qué tipo hacés por ejemplo? De todo tipo pero tiene una digamos que la cabeza o el centro es tenemos un tenemos un gran parque de juegos inflables gigantes de juegos realmente muy importantes de 30 metros por 10 metros de altura montañas rusas casa del terror en fin un montón de juegos inflables pero no son inflables de los comunes de los que se hacen cumpleaños sino que son inflables temáticos son inflables este grandes y lo que hacemos es recorremos el Uruguay pero recorremos el Uruguay en la base de tratar de el plan se llama educar jugando normalmente normalmente siempre hacemos esto a través de algo al niño el parque le llega totalmente gratis o con algo ¿de qué manera? por supuesto en principio siempre a veces cuando las inundaciones o la 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 circunstancia lo amerita jugamos a través de un alimento no perecedero el niño trae un alimento no perecedero se le pone un sello en la mano y el niño puede jugar libremente todas las veces que quiera los juegos ¿cómo se entera el niño de esto? nosotros visitamos las escuelas cuatro veces cuatro veces por año visitamos todas las escuelas de Uruguay invitando a los niños e ir contándoles de qué se trata por ejemplo la solidaridad y la solidaridad se trata de que no viste en gurises de contexto normalmente ellos lo tienen como como naturalizado que siempre tienen que recibir y a veces la solidaridad pasa por dar y les explicamos un montón de cosas narramos un cuento que se llama la sopa de piedras que es un cuento de un soldado que vuelve de la guerra lo interactuamos en el salón con cada con cada clase donde el soldado vuelve de la guerra los grandes le cierran la puerta no soldados estamos saliendo de la guerra no hay nada y de repente el soldado decide hacer una sopa de piedras en la plaza principal del pueblo una olla piedritas y agua o sea salga un niño y le pregunta ¿qué está haciendo? estoy haciendo una sopa de piedras ¿y qué tal la sopa de piedras? ah está riquísima pero le faltaría una papa y ahí el niño sale a buscar una papa que tenemos despedigada por el salón y sucesivamente todos los todos los ingredientes que lleva la sopa los niños lo van trayendo el corolario del cuento es que sin rencor el soldado invita a todos a consumir de la misma sopa eso cuando hablamos de alimento no perecedero también tiene una segunda parte de la fiesta que para mí es la más importante que es la entrega de esos alimentos y sorteamos en el evento principal sorteamos 20 niños que nos acompañan y son testigos directos de donde cada uno de las intendencias dejan los alimentos por ellos donados porque esto hace el camino más fácil para cuando el año próximo volvemos y lo hacemos nuevamente siempre hay en alguna escuela uno que participó y si hay yo acompañé a los zancudos a los payasos a entregar los alimentos entonces ahí a mí me queda cerrado cerrado el círculo y me queda cerrado el evento como para tener la seguridad que los alimentos entregan después lo hicimos a través en estos momentos debe estar bastante frenado por la cuarentena ¿no? la pandemia exacto hace cuatro meses que no trabajamos en esto digo los protocolos tampoco se han me los han aprobado como para hacerlo yo entiendo digo pero acá en Uruguay se está todo moviendo bastante bien se está reactivando casi todo fíjate vos que el lunes comienza el básquetbol en Uruguay va a ser el primer lugar de Latinoamérica donde vuelve el básquetbol este o sea que estamos de a poco reactivándonos y estamos de a poco este volviendo a la normalidad a esta nueva normalidad que tenemos que adaptarnos porque esto va a estar con nosotros hasta que aparezca la vacuna hasta que Fefo ¿hace cuánto que no venía Bahía Blanca? y hace muchísimo la última vez que fue fue para el partido aquel solidario que hubo no me acuerdo qué año era si era no, no recuerdo estaría estaría fallando porque la verdad que no ¿qué partido fue? el partido aquel que se hizo para juntar fondos que jugábamos los amigos de Ginobili que había un equipo con Ginobili contra un equipo que vino de jugadores de la liga y se juntaron fondos creo que en su momento fue para la para como es para la el básquetbol sobre silla de ruedas sí, sí me acuerdo sí, sí yo estuve en ese partido sí, me acuerdo me acuerdo fue dos mil y algo dos mil cuatro dos mil cinco puede ser no, no, no mucho más acá mucho más acá sí, mucho más acá yo no sé si fue dos mil dos mil quince dos mil diecisiete no recuerdo bien no, no hace tanto que yo no voy a Bahía o sea, hace tres o cuatro años que no venís a Bahía nada más o capaz que más máximo cinco no recuerdo exacto sí, sí, sí pero pero es algo que voy a ir eso seguro porque tengo las ganas de llevar a mis hijos para que mis hijos conozcan el el lugar donde donde pasé muy pero muy bien en mi vida Fefo y hoy hablábamos que bueno vos recorres todo tu Uruguay por tu trabajo y al día de hoy sos una persona que cuando vas a una entrevista de trabajo a presentar un evento la gente te recuerda te sentís reconocido todavía en Uruguay la realidad es que han cambiado un poco los iconos en cuanto a la matriz de las empresas porque las empresas normalmente ahora están manejadas por por gente muy joven que quizás nunca me haya visto jugar pero pero cuando me presento pero vos no sos el asquebolista etcétera etcétera digo ahí se genera una cosa que quizás quizás hoy los gerentes de las empresas que son treintañeros no me hayan visto jugar pero cuando cuando menciono el nombre y cuando me ven tan alto así este asocian que puedo ser Fefo el jugador ¿me entiendes? Bueno Fefo ¿cómo arranca tu historia con Bahía Blanca? porque vos ya venías a Bahía con la selección uruguaya a jugar algún amistoso y ya sabías un poco lo que era Bahía pero ¿cómo se da ese ese nexo ¿no? entre estudiantes va a buscar bueno contanos un poquito esa cocina ¿no? ¿cómo se cocinó tu llegada a Bahía Blanca? Bueno digo de una manera muy rara porque yo yo había tenido un campeonato uruguayo realmente espectacular y había terminado con con 50.7 de promedio en 33 juegos porque todo el mundo habla del récord de los 84 de la semana esa famosa de los 70 72 84 pero yo me quedo con lo otro me quedo con la regularidad digo me quedo con que todo lo que había entrenado y todo lo que me había preparado me estaba dando me estaba dando los frutos digo porque yo más que un jugador completo de basco era un tirador y me perfeccioné eso y traté de buscar de tal manera que fuera algo totalmente diferente a lo común y me iba a ir a jugar a México tenía todo preparado para irme a jugar a México hasta que un día me cae una llamada yo estaba de vacaciones y me cae una llamada que estaba Alberto Cabrera con mi padre para llevarme a Bahía Blanca ¿vos sabías quién era Cabrera hasta ese momento? es que nosotros habíamos estado muchas veces jugando con Uruguay en Bahía muchas veces y cuando me dijeron Cabrera las piernitas se me movieron digo me estaban hablando de un monstruo del básico del argentino entonces pero papá sí de acá lo tengo lo atendí hicimos la reunión con Neptuno que era mi club y no había problema para que te fueras y no sé cuánto y ahí bueno hay que irse ya porque hay que pedir pase porque se terminaba el periodo de pase y etcétera etcétera y bueno yo resulta que en un momento estado me encontré en un avión con Alberto Cabrera con Mandrake ni más ni menos y el contrato que te ofrecía estudiantes económicamente era importante o a vos te sedujo otra cosa aparte del dinero si me hubiera seducido el dinero no hubiera ido si hubiera pensado en el dinero no hubiera ido pero Alberto tuvo una manera muy 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 buena de tratar de engancharme y buscó lo mismo que yo creo que se lo hubieran dicho a él en algún momento era todo lo que significaba Bahía Blanca para el básquetbol argentino y era entrar recuerdo que él me dijo es entrar por la puerta grande venís a la capital del básquet y viste que Beto no era un tipo de hablar mucho ni muy aspariento ni muy Beto era un tipo muy frontal y sincero y bueno y yo siempre recordaba mis encuentros en Bahía Blanca y aquellos roces se asemejaban muchísimo al básquetbol nuestro y bueno y estábamos en la primera iban a ser la Liga Nacional cosa que también iba a tener una repercusión bastante interesante y bueno dije esta es mi oportunidad de demostrarme que lo mismo que hago acá en Uruguay enfrente me va a servir para despegar y allá arranqué con Beto y fui con Beto fui con Beto pedimos pase y cuando estábamos en la Liga me invitan a jugar un partido de básquetbol por la selección de Bahía Blanca eso es lo que yo te quería preguntar vos llegás acá se habla de que yo no recuerdo bien pero vos llegás a Bahía y el primer día que llegás a Bahía a la noche Bahía Blanca creo que jugaba un amistoso puede ser con la selección de Cuba y vos no venías ni parado para ese partido ni zapatillas jugué con ropa jugué con ropa de Beto Beto me prestó hasta las vendas yo fui preparado para pedir pase y volví a Montevideo la anécdota dice que vos venías acá cansado y alguien te pregunta no sé si alguno de los periodistas de Ludo te pregunta y bueno Fefo ¿se tiene fe para esta noche? y dijiste andando mal pienso hacer 40 y creo que hiciste 40 fue el negro Santiago fue el negro Santiago fue el negro Santiago y yo entro a la cancha y me agarro un periodista yo no los zapatos no eran míos las vendan recién había llegado hacía dos meses que no jugaba al bajo y me dice y el goleador adquisición de estudiante no sé cuándo toda la parafernalia y me dice ¿cuántos voy a hacer hoy? y yo con total desparpajo porque era algo normal para mí digo y también como gato chico ¿no? sin miedo al temor que salvo que ande mal hago 40 y el negro me miró y se lo pueden preguntar al negro el negro me miró me dijo pero mire que enfrente está la selección de Cuba salvo que ande mal hago 40 y bueno terminó partidos el 44 puntos la selección de Bahía le gana a Cuba y aquello era todo una euforia te imaginas los dirigentes estudiantes porque Beto ya me conocía pero el tema era la presentación con el público estudiante y bueno a partir de ahí nace un idilio mutuo entre Bahía y yo y yo y Bahía que se mantuvo y se mantiene aún hoy con el paso del tiempo que impresionante esa noche la gente yo estaba en la cancha se armó un quilombo bastante importante en ese partido aparte ¿no? se armó un quilombo con Ricciotti con que participó Jorge también Fagiano este pero yo no entendía nada no entendía nada pero yo sabía que era así porque cuando yo iba con Uruguay y jugábamos con Bahía Blanca siempre terminaba el lío pero pensé que pensé que el lío venía por parte de nosotros también pero creo que se armó un lío importante se paró el partido y después se desarrolló pero bueno digo en realidad este fue como una carta de presentación para mí y también digo algo que yo ya conocía que era el amor al Vasco que tenía la gente de Bahía ¿no? claro digo porque era impresionante digo porque después a lo largo de todo el torneo también la gente acompañaba y había tres equipos en la élite ¿no? y grandes jugadores también ¿no? así que vos llegás a Bahía antes de que comience la liga del 85 Huevo Sánchez como director técnico y ya cuando llegaste al primer entrenamiento ¿ya estaba tu mano derecha Willy Scott entrenando o llegó después? no estábamos juntos cuando yo ya llegué Willy ya estaba ya estaba este creo que más que mano derecha es esa persona que vos necesitás como yo tenía por ejemplo en Uruguay a Perdomo que era el base que jugaba conmigo que era mirarnos y saber dónde iba dónde yo iba a estar digo con Willy también me pasaron cosas que me pasaba con Perdomo que era llegar a la posición de la pelota antes que yo estuviera la pelota venía venía viniendo junto conmigo era realmente increíble y yo tenía una virtud frente a otros tiradores que yo tiraba mejor marcado que solo y cuando estaba solo erraba en mayor proporción esto que estoy contando parece una locura pero si me viste jugar sabes que esta es la realidad y alguno de los que me vieron jugar veterano en Bahía se debe acordar de esto yo si tiraba solo tenía menor porcentaje de aciertos porque yo siempre me buscaba y muchas veces me fabricaba los fules como no me buscaba y a mí me faltaba una parte de mi referencia que era la marca este era mejor que yo tirara marcado que solo lo que nunca entendió ningún entrenador de Argentina porque si en vez de marcarme y a veces ponerme gente a que a que me marcaras deslealmente como pasó en un montón de casos este hubieran entendido que era mejor dejarme tirar solo eso hubiera ido mejor capaz lo que más te molestaba a vos que un defensor te haga que era que bueno que te pegaran no te calentaba nada no a mí no me calentaba era al revés yo le pedía por favor al marcador que me hiciera todas esas cosas este antibásquetbol y todo porque a mí me gustaba el roce y yo tiraba mejor como dije anteriormente tiraba mejor marcado me gustaba el roce me gustaba la lucha me agrandaba que me pegaran me agrandaban que me pegaran ¿cuál era el defensor argentino que vos considerás que dentro de todo te marcaba mejor? el que le tenías más no digo temor pero más respeto que vos sabías que esa noche te iba a marcar yo la verdad pero de verdad te lo digo yo no tenía o sea yo confiaba tanto confiaba tanto en mí que no o sea así me pusieran dos no había o sea yo no recuerdo algún marcador lo que sí recuerdo era que a veces las cosas te salían bien y a veces las cosas te salían mal como todo tirador si vamos acá las dos primeras las tres primeras después te marquen los cinco digo desgraciadamente y después yo siempre digo cuando me hacen esta pregunta porque todo el mundo me pregunta ¿cuál fue tu mejor marcador? y mi mejor marcador fui yo mismo porque a veces vos como tirador o como goleador te pones el balde y por más que seguís cerrando seguís tirando y ahí es donde está el error que nunca que hoy después de haber dejado de jugar hace 30 años me doy cuenta pero en ese momento no lo podía ver con precisión por eso digo creo que siempre mi mejor marcador fui yo mismo equivocándome cuando las cosas no salían Recién nombramos a Willy Scott y bueno vos te encontrás con él en los primeros entrenamientos y de entrada Willy comprendió de que vos tenías una mano temible caliente y bueno lo que yo recuerdo en esos momentos es que Willy era una persona que arrancaba con la pelota y siempre tenía el ojo para dártela en el momento exacto para que vos puedas lanzar esa es la realidad esa es la realidad y no nos conocíamos y empezamos a gestar todo el conocimiento a partir del primer entrenamiento pero no solamente Willy también estaban todos los muchachos que colaboraban de todas maneras o sea Fagiano ni hablar para mí Fagiano era un jugador de élite absolutamente este que se brindaba para la causa después digo todos los que todos no digo porque yo hablo de Fagiano pero tendría que hablar de Petoroso de Severini de 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 todos o sea de Miguel Amodeo hasta Miguel Amodeo que capaz que jugaba pocos minutos porque era justo el sustituto del base este de Darío Buso de Carlitos Calvo o sea capaz que me olvido de alguno pero era todo era un equipo o sea era un equipo que no era tan tan porque que hacían todos los equipos argentinos traían jugadores grandes traían americanos este extranjeros grandes y Bahía se había jugado por por este por dos chicos que no llegábamos a los dos o sea Willy más chico que yo yo llegaba a 1'92 o sea que era algo que era inusual para un equipo pero que nos había dado resultados por ese complemento que teníamos era la media cancha yo digo que creo yo una de las media cancha más temidas de la historia del básquetbol argentino vos y Willy porque si porque yo no solo arrimaba lo mío Willy arrimaba también un montón y les permitía también a los otros poder jugar con libertad yo creo que éramos un gran grupo humano que nos llevó a donde llegamos porque digo la semifinal en caballito con ferro digo fue absurda digo la verdad que digo nosotros ganamos muy bien muy bien en Bahía perdemos muy bien en caballito el segundo juego y el tercero fue un asalto le faltó ponerse la máscara nada más esa es la realidad pero bueno digo la historia quedó marcada que pasaron ellos y nosotros quedamos afuera pero para un equipo que era nuevo que se había juntado ahí me acuerdo de Juan Patavoro también o sea era algo realmente impensado y a partir de ahí se empieza a generar esta historia de estudiantes de Bahía donde empezamos a ser respetados de la Liga Nacional te quiero hacer escuchar un audio de alguien que no lo nombraste pero donde empiece a hablar seguramente lo vas a decir que fue importantísimo a ver si se escucha bien vamos a acercarme acá al micrófono tengo muchísimas anécdotas con Fefo pero que sepa bien claro que fue el mejor tirador que yo he tenido en los 46 años de profesión además de ser un tipo valiente egoísta pero con unos huevos más grandes que una casa él y el gran Willy Scott me dieron a mí la posibilidad de jugar hasta instancias finales en estudiantes y en Bahía nunca nunca pasó un jugador así o sea impresionante es el día de hoy que yo le cuento a mis hijos como como jugaba él como entrenaba él como se inició él con ese hombre que le ponía la vincha o que le ponía este jabón en el cuerpo para que se resbalen y no lo puedan tocar y no lo puedan agarrar decía Fefo fue un gran Oscar Smith pero este tiro es diferente Oscar tiraba de muy lejos y abasó de la marca un animal mis gratos recuerdos hacia él y bueno espero ahora cuando vaya a Uruguay verlo y comer un buen asado con Fefo abrazo el huevo no ni hablar nada ni hablar el huevo me terminó a mí de de modelar con jugador yo siempre digo que para mí el huevo fue el mejor entrenador que tuve porque el huevo tenía algo diferente a los otros entrenadores que me habían manejado el huevo tenía la pasión por lo que hacía sumarle la pasión a lo que vos haces a tu trabajo te da un plus que solamente el huevo lo tenía el huevo era obsesivo el huevo era perfeccionista el huevo era una cosa maravillosa por eso yo siempre digo este para mí el huevo hizo de este grupo humano que yo nombré maravillas le sacó el máximo rédito de lo que pueda dar este sin lugar a duda para mí este o sea me terminó de perfeccionar como jugador y todavía me dio una confianza este absoluta digo aunque tenemos mil anécdotas yo recuerdo una en San Andrés con los hermanos Grahan que era espectacular íbamos llamo el juego torta a torta y él no quería que la última bola pide tiempo paríamos por un punto y él no quería que la bola tenía la tirara yo porque dice que todo con realidad él pensaba que todo el mundo me iba a marcar a mí entonces que alguno iba a quedar suelto no sé cuánto y dice en un momento dado que la última palabra la tenía la tenía él pero lo que él no sabía que la última bola la tiraba yo se arma el juego por supuesto que yo le saco la pelota al que iba a sacar de afuera la cancha le saqué la pelota y él me ve a ir para mi tiro característico afirmarme sobre la mano derecha con Grahan arriba y cuando ve que me tapa para la derecha calculo yo que no le dio un infarto ahí porque no sé pero yo cambio de mano y tiro con la mano izquierda y estudiante le gana a San Andrés que era la verdad que era campeón de aquella liga experimental y aparte los Grahams lo que eran y yo le tiro y clavo de zurda de ahí y estudiante le gana y el huevo me dijo cualquier cosa te dije que no la tirara te dije que esto te dije que y el huevo de la última pelota la voy a tirar siempre yo porque si vos tenés la cara rota de tirar todas las bolas del juego cuando llega el momento cumbre vos tenés que tirarla cuidado he errado muchísimo Madero que he invocado en finales de esa manera pero sabes cuál es la tranquilidad que si vos las tiras todas también la última no te va a pesar la vas a tirar después podrás invocar podrás errar como te dije antes digo quizás fueron mucho más las que re que las que invoqué pero sabes que vos dormís tranquilo y apoyás la cabeza en la almohada y decís cumplí con lo mismo la tiré cuando había que tirarla Fefo y cuando vos llegás a Bahía que algunos no es como ahora que haces un click entras a YouTube y ves a cualquier jugador como juega llegás te presentás con Petoroso con Fagiano con Willy con Darío Buso bueno con todos los que nombraste vos Roberto Juan Patavoro obviamente que ellos en los comentarios sabían que eras un tremendo tirador pero tenían que aceptarte ¿no? de que este pibe que viene de Montevideo de Uruguay va a venir acá a hacerse la figura a tirarla al principio había que que digamos aceptar de que vos ibas a recibir el 70% de las pelotas y las ibas a tirar y que de 10 pases que te iban a dar la ibas a devolver una vez ¿eso fue aceptado bien de entrada o costó los primeros partidos? Bueno mirá yo siempre tuve un gran compañero un hermano deportivo como era Jorge Fagiano que calculo que yo Fagiano les debe haber explicado a que iba yo porque yo no iba a ganar rebotes yo no iba a marcar yo iba a aportar los goles que ese equipo necesitara yo creo que enseguida hubo una química que nos llevó a donde nos llevó digo enseguida hubo un respeto este por el trabajo y también ellos confiaban en que mi mano era la mejor en su momento porque si el técnico de 10 sistemas 6 los termina en tu mano este por algo era la era la la responsabilidad y yo creo nunca tuve problema la verdad que éramos un grupo humano fantástico digo como vos decís vos imaginate lo que era hacer tantos kilómetros como hacíamos nosotros que siempre íbamos en ómnibus este las conversaciones las charlas las anécdotas los cuentos etcétera etcétera que la íbamos armando y armamos un grupo que yo creo que no era tanto de lo deportivo como nos destacábamos sino como como buen grupo humano que éramos que nos llevó a lograr objetivos que eran impensados había muchos más cuadros poderosos que nosotros y sin embargo terminamos ahí arañando la final recién lo nombraste a Jorge Fagiano y bueno y Jorge muy amablemente te dejó este mensaje bueno gracias por la invitación de hablar de este fenómeno que es Pepo en realidad bueno yo lo conocí de muy joven de la selección juvenil de sudamericanos cuando para Uruguay nosotros Argentina y realmente un goleador de raza este gracias a Dios después pasó el tiempo y pude integrar con el equipo de estudiantes durante por lo menos tres años creo este volvía de un torneo fabuloso con Uruguay de Los Ángeles de la Olimpía de Los Ángeles con un equipo la verdad que hermoso de Uruguay con Tato Eber Núñez La Rosa bueno este un equipo bárbaro y bueno qué hablar de Pepo que es increíble la mano que tenía yo varias veces te la puteaba porque no me la pasaba no agarrábamos una pero la verdad que si yo hubiera tenido el tiro que tenía él y no se la daba nada qué iba a hacer la tiraba se tenía una fe bárbara la Pepo pero la metía y un personaje muy querible muy buen tipo y para el grupo muy bueno así que le mando un abrazo inmenso a Fefo y ya lo encontraré algún día Jorjito espectacular espectacular lo escucho hablar y es increíble a uno a uno le toca las fibras más íntimas recordando interiormente todo aquello que pasamos y todo aquello que era nuevo para todos porque la liga recién comenzaba y si Jorge en cualquier momento nos vamos a encontrar porque yo tengo unas ganas barbas de estar con todos ustedes y de verme con ustedes por todo lo bien que me hicieron pasar durante todos esos años de Bahía la verdad que me emociona mucho escuchar que un compañero del prestigio y de la relevancia que tenía Jorge Jorge era jugador de selección argentina y ese respeto a la mano digo porque en definitiva era eso igual era el respeto a la mano y era saber que yo iba a ser imposible para tratar de ganar y que no era para para mí no significaba nada digo yo ya había logrado a nivel personal todo lo que todo lo que podía haber sido un tipo fui goleador del mundo en el 82 yo lo que quería era ganar a mí me interesaba ganar y bueno y los compañeros lo entendieron enseguida y Jorge fue el gran capitán que necesitábamos para que ese barco llegara al destino que llegó el otro día hablábamos con vos por teléfono estuve morando un rato largo y yo decía vos jugaste 4 o 5 años en Bahía no me acuerdo bien después me vas a corregir pero la gente no se olvida nunca los que amamos el básquet y tenemos bueno obviamente más de 40 Fefo vos fuiste alguien que acá no sé parece que hubiese jugado desde los pre mini y te retiraste en Bahía porque yo que soy un perro bárbaro y sigo jugando al básquet con veteranos tengo 50 años y todavía se da este comentario en algún partido estamos jugando ¿no? y hay alguno que la empieza a tirar y la tira y la tira y la tira y uno viene y le dice ¿qué te crees? que sos el Fefo vos fijate 30 años después como la gente se acuerda de vos no y bueno digo a ver este eso si sucede porque sucede acá también digo hay muchas chicanas con eso viste pero la realidad era esa yo las tiraba todas esa es la realidad porque uno me dice ¿por qué hayas tantos gols? y porque tiraba porque normalmente yo tiraba todos los partidos tiraba para 80 pero bueno tenía la suerte y siempre tuve algo que me caracterizó que fue entrenar o sea a mí no me gustaba correr ni salir de pretemporada pero a mí a mí si me daba una pelota y un aro y una cancha yo tiraba y tiraba y me quedaba horas digo porque no tenía lo hacía en Montevideo y más lo hacía en Bahía que tenía menos responsabilidades claro tenía mucho tiempo porque lo otro era irme para el apartamento y quedarme solo en el apartamento mirando alguna película de video que era el furor de los videos en aquel momento pero si no y compartir noches y noches con un gran amigo que tengo en Bahía con Héctor Nocea y su familia allá en el mundo la pisan esa era mi vida en Bahía y claro cuando todo el mundo te tiras tres seguidas te dicen pará que no sos el fefo o qué te querés eso es yo aún hoy que dejé de jugar hace más de 25 años todo el mundo lo practica también acá en Uruguay se ve que yo tiraba mucho estamos llegando al final de este gran programa que hemos disfrutado con el fefo Ruiz obviamente a todos les quedan las ganas de seguir escuchando a fefo bueno aguarden unos días que se viene el capítulo final con este goleador histórico del básquetbol sudamericano el fefo Ruiz va a terminar de dialogar con ciudad del básquet dentro de pocos días sigan las redes sociales de nuestro programa tanto en facebook ciudad del básquet como también suscríbanse a nuestro canal de youtube que se llama ciudad del básquet hasta la semana que viene con el último capítulo de Wilfredo Fefo Ruiz en ciudad del básquet ciudad del básquet auspiciaron ciudad del básquet mostacho chín seguro Rivalavia colegio victorio campo aristú hermanos sebastián gutiérrez y asociados estudio jurídico provisional doctora wendy rigoglio sem emergencias médicas grupo empresario bonacorsi bianut consultorio de nutrición ciudad del básquet delicioso que de nutrición sean bay amen Gracias.